En este país van a elegir al más corrupto para seguir quejando o no que nos va mal. Vamos a buscar dentro de las cárceles, dentro de los tribunales, vamos a buscar a los procesados, a la gente que ya nos robó, y con eso armamos un gabinete, y después decimos, che, ¿cómo estamos como el culo? ¿Qué pasó? Se robaron todo. Y nos gusta y nos quejamos 10 años más de los chorros. Porque tenemos que tener que quejarnos. Si vos llegas a ser un país, que sea una república, con todo organizado, con todo bien, con la gente con guita, que nadie tenga problemas, como otros países, ¿de qué nos quejamos? ¿Sabés qué feo? Te levantás a la mañana y decís, ¿cómo estás, Lora? Igual que hace un año. Hay laburo, hay laburo. Hay colegio, hay colegio. Hay paro, no hay paro. Los chicos terminan quinto año, van a la facultad, la gente humilde y come, come, labura, son humildes como la dante. ¿Y de qué vive la prensa? Si a las 8 de la mañana no tienen 4 muertos, 5, 2 violaciones, ¿de qué vivís? Entonces, está buenísimo, ¿viste? Porque hay programas que se dedican, tienen 8 panelistas haciendo mierda todo. ¿De qué laburan? Porque vos fijate que también son fuentes de trabajo. Porque vos tenés programas donde hay... Ayer lo vi al boludo de Greco en un programa de televisión. Imagínate, ese boludo, en un país que funcione bien, en una república, no lo tiene ni para portero de un hotel, no sirve para nada. Y en medio de un país en decadencia total, degradado, ese boludo tiene 10 minutos de televisión, con otro pelotudo, que es el conductor, que le dice, hoy te vi y dije, este hombre tiene que estar en el panel nuestro. Claro, acá andas juntando basura por la calle, sos cartonero. Entonces, realmente, en un país donde se exacerba al boludo, donde al alcahuete, al sobón, al chupaculo, estamos como estamos, nunca vamos a sacar el país adelante. Donde vos armaste una república, los mediocres, los imbéciles, los chorros, los charlatanes no tienen lugar. Pero como acá hay una gran mayoría de chorros, charlatanes, imbéciles y mediocres, hay que armar un país para los mediocres, chorros, imbéciles y charlatanes. Y ya sé lo que estás pensando, kirchnerista amigo. ¿Y vos qué sos? Yo tampoco laburaría en Suiza, en Francia, en España, porque trabajan profesional y nosotros estamos todos tratando de defendernos de llegar a fin de mes. Si querés te digo eso y te quedás tranquilo. No hay ningún problema. Yo soy una mierda y ustedes también. El día que entiendan que ustedes son tan mierda como yo, y en cambio de criticarme, se miran al espejo de la vida, porque el gran problema es cuando viene el taxista fracasado, como una vez pasó un petizo en un auto, acá en un taxi. Forró, me dice, ¿y vos le veías la cara? Esa caspa arriba de los hombros. Ese bigote mal afeitado. Esa cara de comerse empanada, de parar esos bodegones que las llenan con perro muerto. Que yo me imaginaba con hogarca, este enano a la mañana. Deben tener que bombardear el barrio. Y dice Forró. Entonces, me imagino los soquetes de nylon, me imagino esos mocasines, el olor. Entonces, ellos creen que son pueblo y que vos estás equivocado. Entonces, el día que ellos se den cuenta del fracaso de su vida, pues yo le aconsejo a todos los que apoyan a los K, que se miren adelante del espejo. Sacando a los que se enriquecieron con los K, mire si usted que lo apoya, que va a la plaza, que va a ver la presentación del libro cagándose, mojando en un hombro, haciendo el papel de pelotudo que hizo, mirando la pantalla como que bajaban los platos voladores. Mire su casa, mire la campera de 100.000 cueros, que pagó en 24 cuotas con Cristina. Mire la vida que hizo con... Tengo la campera, tengo el gamulán. ¿Usted laburó toda la vida para un gamulán? ¿Para una campera de nylon? ¿Usted laburó toda la vida realmente? Porque usted no tiene que preguntar qué me dio, tiene que preguntar qué me sacó de lo que me correspondía. Porque si te correspondía una casa, y vos con Cristina pudiste cambiar las cuatro chapas al rancho, te están cagando una casa. No tenés que preguntar qué me dio. Tenés que preguntar qué me sacaron para darme esto. Esto es como cuando Santa Evita regalaba la bicicleta. ¿Cuántos años pagamos esa bicicleta, esa pelota de fútbol, esa camiseta? ¿Cuántos años? Pero ¿qué te vas a pensar eso? Olvidate. Hacerte pensar es un esfuerzo. El tachero le habló. ¿Qué va a pensar? Si ese tipo lo mejor que le puede pasar es caerse muerto arriba del volante que lo encuentre en una esquina. Es lo mejor, porque no se puede ni enfermar. Porque además la obra social que no tiene ahora, tampoco la tenía con Cristina. Porque nunca tuvo Galeno. Siempre tuvo el de Santa María. El que tenía 5 millones de dólares en Suiza. Que eran de los padres. O el de los taxis, que tiene un Rapid Taxi que es de él. Y cantidad de patentes de él. Y los taxistas dicen, sí, tiene como 1500 patentes de taxis. Y están contentos que les rompen el orto. Están contentos que, ¿cómo se llama? Viviani. Que Viviani los caga. Están felices en que los caga Viviani. Sí, no, sí, tiene más de 1200 patentes. O sea, me llevo uno. Tiene más de 1200 patentes de él. Y tiene una agencia de eso como Uber, privada. Sí, se llama Cabify. Cabify es de él también. Ah, qué suerte. Mirá cuánta plata tiene tu patrón, tu jefe, tu capanga. Y están contentos que los cagan. Cristina, sí, es rica pero hizo. Están contentos que los cagan. Les gusta que los caguen. Los obnubila el poder. Se mojan con el poder. El poder de los ladrones, no de los que laburan. Y después el tipo que tuvo una carbonería, un corralón y es dueño de un gran corralón y es rico. Este nos afana todo, viste, combatiendo al capital. Pero el capital de los chorros no mira. Mira el capital del que laburó toda la vida. Qué triste, qué triste. Pero por eso le digo, compañero Cabeza Termo, póngase en pelota delante de ese espejo rajado que tiene en el living, que alrededor tiene soldados así como cositas de hierro, con dos plantas de plástico que salen de los costados y abajo un cantelo con piedrita. Mírese delante de ese espejito. Fíjese qué logró en su vida. Con Perón, Mene, Isabelita, López Rega, Evita. Mire qué logró con ellos. Con el sindicalista que lo auspicia. Fíjese cómo vive Moyano y cómo vive usted. Mire, con el saco de uno de los hijos de Moyano, usted cambia la casa. Boludo.